¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este hora veintitrés, en minutos nada más estaremos en una conversación con la ciudad de Santa Cruz, con el coronel Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, para ver cómo está en esta materia la ciudad de Santa Cruz en torno a la lucha contra el crimen y también el cibercrimen. Por supuesto también estaremos hablando acerca del incremento de la renta a dignidad, el presidente ya ha ordenado que se envíe al legislativo, un proyecto de ley que tiene que ser aprobado a la brevedad posible para que se incremente esta renta a la vejez en 50 bolivianos. Y por supuesto también vamos a hablar del nuevo año Aymara, Amazónico y del Chaco, que arranca este veintiuno de junio con características muy especiales e importantes, con lo cual vamos a promover mucho más nuestro turismo y además este año, algo muy importantísimo, se va a poder introducir los alimentos que son propios, tradicionales de nuestra región. Estaremos pendientes justamente de lo que pasa el veintiuno de junio en nuestro país y me imagino que también en Santa Cruz hay el mismo movimiento, ¿no es cierto? Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás Miriam? Buenas noches, ¿cómo están todos allá en la ciudad de La Paz y en todos los departamentos de Bolivia? Un saludo desde la ciudad de Santa Cruz. Bueno, tenemos un tema muy importante que compartir con ustedes porque estaremos hablando de la Feria Internacional del Libro que se está desarrollando acá en la ciudad de Santa Cruz y que cuenta con la participación de famosos escritores bolivianos y también extranjeros, muchos de ellos han llegado como invitados especiales. Y también, por supuesto, cuenta con la presencia de aquellos jóvenes escritores que están en su debut de esta área, que han presentado recientemente sus libros, que están muy entusiasmados, por supuesto, con sus futuros proyectos y que esta noche nos estarán visitando para comentarnos más detalles acerca de su participación en esta feria. Que, por cierto, el día de hoy tuvo una actividad muy importante, una actividad especial, porque se desarrolló el sexto encuentro internacional de poesía. Así que estaremos, por supuesto, hablando de este tema que es una de las actividades más visitadas que reúne a mayor cantidad de gente acá en la ciudad de Santa Cruz, sobre todo a estudiantes, jóvenes y niños. Pero eso no es todo. También estaremos en un contacto con la ciudad de La Paz, conversando acerca de la fiesta del Gran Poder junto a la Intendenta Municipal. Se está desarrollando la capacitación de vendedoras, también de aquellas personas que estarán formando parte de esta festividad de los danzarines, de los folcloristas, para que esta fiesta se pueda desarrollar de la mejor manera y no se vea empañada por accidentes, por peleas, por personas que se encuentran en estado de ebriedad y muchos de estos hechos negativos que generalmente se dan por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Por ello se está realizando las capacitaciones en Paraguay, con policías paraguayos detenidos, compradores detenidos y un piloto boliviano. De pronto han empezado a crecer desmedidamente en su patrimonio, a manejar dinero, haciendo indagaciones. Paraguay, con policías paraguayos detenidos y un piloto boliviano. De pronto han empezado a crecer desmedidamente en su patrimonio, a manejar dinero, haciendo indagaciones. Presumíamos que estaban vinculadas a una actividad de narcotráfico y se desarrollaron varios operativos para obtener las evidencias del caso. Hay que hacer notar que este supuesto propietario de la aeronave en realidad es un palo blanco, porque la avioneta correspondería en propiedad al señor Joyce Darío Candia Castel. La señora jueza ha declinado competencia, en todo caso se hace el control jurisdiccional, está en el Beni, y nosotros vamos a poner el conocimiento de nuestro superior jerárquico a efecto de remitir el cuaderno de investigación. Por el momento tenemos como 10 personas y al momento hay con detención remitida a 3. Sí, la señora jueza ha considerado eso y riesgo de obstaculización. Esa es la información que se dio ayer, la caída de este clan, clan Casteldo Candia, que tiene que ver justamente con el transporte de droga a través de esa avioneta, un sello que se conoció durante el mes de mayo. Pero otro tema hoy nos ha llamado la atención, el operativo Cristal Verde, que se ha desbaratado en Bélgica, en uno de sus puertos, donde llegaron dos cargamentos en contenedores de madera, y en la madera había droga. Un seguimiento y entrega vigilada de un cargamento significativo de droga, de cocaína, que ha sido escondida hábilmente en madera que se ha enviado desde el departamento de Santa Cruz, con destino a la ciudad de Amberes, en Bélgica. Dos personas que han fungido este tiempo como testaferros, como dueños de los supuestos propietarios de las avionetas en las que operaba este clan familiar, la familia Yáñez, que tiene residencia en el municipio de Reyes. Esta persona está siendo implicada, conocida como Choco Yáñez. Es una línea de narcotráfico a la cabeza de Montenegro, y él es un súbdito colombiano. Entonces se ha podido realizar allanamientos allá en Concepción. Estamos en contacto directo ya con el coronel Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz, para analizar los últimos hechos delictivos que se han producido justamente en esta importante ciudad. Coronel, le escuchamos. Muy buenas noches. Sí, bueno, algo ha tenido bastantes repercusiones en el trato del secuestro de un individuo que, en definitiva, desde nuestra perspectiva estaba considerado como un garante, pues hemos logrado establecer que su hermano está vinculado indudablemente a actividades de orden criminal relacionadas al delito de narcotráfico. En las horas precedentes hemos efectuado una serie de intervenciones en varios domicilios que han sido declarados por quienes, en todo caso, fueron identificados por la policía como los sujetos encargados tanto de la planeación, de la ejecución, del traslado y de la custodia de este individuo. Y hemos logrado establecer que somos el señor Brian Gómez Montero, Alan Gómez Montero, Juan Carlos Gómez Montero, todos hermanos, y asumimos, por tanto, relacionados al delito de narcotráfico, quienes, conjuntamente a Arnoldo Saucedo Ruedas, se encargaban de mantener en cautiverio al señor que habría desaparecido a partir del 15 de abril, me refiero al señor Mauricio Rivera de Andívar, quien, a su vez, es hermano de Diego de Andívar Rivera. Diego Rivera de Andívar habría estado involucrado, de acuerdo a la policía peruana, en un hecho que se da en julio del 2014, cuando se produce la muerte de un individuo de la ciudad serbia, que tenía, a su vez, una otra identidad que resultó siendo fraudulenta, el mismo que, de acuerdo a la versión policial, estaba relacionado a temas de narcotráfico. Por tanto, asumimos que este señor estuviera en cautiverio bajo dos hipótesis. Una, producto de una presunta vendetta que pudiera haber generado esta relación criminal, y la segunda, relacionada indudablemente a lo que se domina en la jerga del narcotráfico, un volteo, que es básicamente una forma, entre comillas, de hacer justicia en ese nivel de lampa. Es decir, detienen a personas las pruebas de la libertad hasta conseguir que les entreguen el dinero o los devuelvan, lo que voy a llamar la mercadería, que es, en todo caso, sustancia controlada. Sin embargo, acá hay que destacar algo, ¿no? Lo que se pretende con esto es establecer que no todas las personas pueden ser, indudablemente, objetos de un secuestro. Cuando se trata del secuestro hay que pensar siempre en que se trata de un hecho que vincula a la libertad de las personas, pero tiene dos connotaciones, dependiendo de quién se trate. Uno, el delito pudiera ser, yo diría, sistemático cuando atenta contra una autoridad, una representación de orden político, social o económico. O, en el caso puntual, cuando estamos hablando de una persona que no representa mayor, no tiene mayor repercusión, nos estamos refiriendo a un hecho de orden ordinario, que no tiene otra connotación que la de, en este caso, conseguir, desde nuestra perspectiva, la devolución de la sustancia controlada o, en su caso, generar un mecanismo de venganza. La policía está en la posibilidad de establecer que estos son los responsables debido a que ha desdoblado varias imágenes y ha logrado develar placas que son obtenidas de una cámara de videovigilancia que se encuentra en inmediaciones del inmueble en el que ha sido el señor Mauricio Rivera recluido, que está, en todo caso, ubicado en el Noveno Anillo y la Avenida Vance. Desde allí hemos conseguido estas imágenes y, producto de la entrevista que se ha efectuado a un miembro de esta organización criminal, se ha logrado establecer tanto la ideación y la participación de este hecho sobre los sujetos que le he mencionado. Ahora, ¿qué procede? ¿Qué es lo que va a pasar con todos ellos, incluyendo el señor Mauricio Rivera? Bien, el señor Mauricio Rivera ha sufrido una lesión a la altura, yo diría, abdominal y allá se está procediendo a su recuperación. No encontramos ninguna vinculación desde el tipo de vista penal que merezca una persecución en este individuo como que también su ex concubina ha sido liberada porque asumimos que el hecho de no haber informado a la policía tiene una causa de justificación debido a que, indudablemente, la vida del señor Rivera Landívar se lleva en riesgo. Esta pudiera haber sido la razón por la que, pese a que existen comunicaciones sostenidas por esta dama, la autoridad jurisdiccional ha dispuesto a su libertad. Muy bien, ahora hablemos un poco de esta noticia que ha sido buena para ustedes porque han instalado justamente sus oficinas y todos los equipos para cibercrimen, ¿no es cierto?, para luchar contra el cibercrimen. Bueno, ya el año pasado hemos inaugurado una oficina de estas características en la ciudad de La Paz y entendemos que lo que tenemos que perseguir a través de la generación de esta nueva oficina es básicamente la prevención, primero, la detección y la persecución de hechos que están vinculadas al uso de redes sociales para la comisión delictiva. ¿Y cuáles son las grandes áreas que involucran estos delitos? Primero, están relacionados, indudablemente, contra el patrimonio, pues se utilizan, como usted sabe, las redes sociales para la generación de estafas. Estas estafas son las denominadas estafas virtuales que están fundamentalmente relacionadas, yo diría, con la usurpación de identidades y, obviamente, de roles. Cuando digo usurpación de identidades es que se han clonado varias páginas de empresas, de compañías, inclusive entidades del Estado, mediante las cuales se subastan mercaderías, se piden rescates, se ofertan una serie de bienes que, indudablemente, no son lícitos, es decir, utilizan como anzuelo el precio, subvaluado en muchas circunstancias, aprovechando de la poca perspicacia o de la ambición que tienen algunas personas quienes no consultan acerca de la validez. Nosotros vamos a identificar estas páginas, estas páginas clonadas, estas páginas que, en todo caso, están haciendo una serie de ilícitos, con la finalidad de perseguirlos. El otro segundo rol que tiene que cumplir es, indudablemente, vinculado a la libertad personal. La teoría nos permite establecer que son, precisamente, las redes sociales las que se utilizan para la captación de personas en los delitos de trato y tráfico de seres humanos, pero, además, para inducción a la prostitución. Son estas, las redes sociales, las que han logrado captar en el pasado varias personas que fueron engañadas a través de varios procesos. Y aquí hay que hablar de la captación, que, en todo caso, siempre es una violencia. Cuando digo violencia es que, en el caso del engaño, probablemente se seduce a la persona, se le oferta condiciones favorables de trabajo, de desarrollo, sin que éstas sean verdaderas. Y violencia es cuando también se captan a estas personas a través del empleo de la fuerza. La tercera actividad que va a desarrollar nuestra unidad, nuestra reciente unidad, es prestar servicio técnico. Cuando encontramos un dispositivo móvil, cuando encontramos una computadora o algún elemento o dispositivo de almacenamiento, tenemos que tener la pronta posibilidad de establecer qué información posee. Y sobre esto es importante hablar acerca de lo siguiente. Cuando nos roban un celular, no solamente nos están robando un dispositivo, nos están robando la información. Y es esa información la que se utiliza para la generación de perfiles falsos, la generación de estafas virtuales, etc. Ahí está la preponderancia de que nosotros realicemos las denuncias, no solamente ante la policía, sino también ante las corporaciones encargadas de la prestación de los servicios de la telefonía móvil. Ahora, me imagino que esta instancia también va a estar vigilante ya dentro de aquellas páginas más terribles, como son donde ofertan órganos, ¿no es cierto?, órganos de personas y también donde hay tráfico de armas. Cierto. Y cuando hablamos del tráfico de órganos, hay que referirnos también a que bajo el epígrafe de donación, se están vendiendo órganos. La ley prevé que para que un órgano sea donado, tiene que tener una característica, la caridad. Ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, ni puede comprar ni puede vender. Esa es una forma de tráfico de seres humanos, es una venta de órganos, insisto, simulada bajo una característica de que por necesidad u otras circunstancias estuvieran transfiriendo estos bajo el epígrafe de donación. Es importante que destaquemos que existe una norma que prohíbe la venta de estos órganos, pero además un procedimiento, el cual indudablemente tiene que estar avalado por las entidades médicas pertinentes para impedir que este tráfico de órganos se constituya en un mercado ilícito. El único país que autoriza la transferencia de órganos es Irak, o inclusive Irán, que en todo caso lo hace solamente para con nacionales, porque si lo hiciera para otras personas estuviéramos provocando un turismo destinado precisamente a, yo diría, incrementar el delito. Agradezco esta pregunta, porque no solamente es importante, sino necesaria. Sé que en muchas circunstancias las necesidades de tener más vida o de conseguir sanear algunas cuestiones de orden económico han motivado eso, pero aprovecho las redes de Bolivisión para hacerle recuerdo a la población que el hecho de vender órganos es un delito. Gracias por haber accedido a nuestra entrevista, Coronel Aguilera, siempre ha sido un gusto hablar con usted, mucho más ahora para que nos aclare justamente este tema, donde tenemos que tener mucho cuidado con nuestros aparatos, con nuestras redes sociales para no ser víctimas de cualquier tipo de engaño. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Muy bien, hoy el presidente ha anticipado, ha pedido que la Asamblea promulgue un proyecto de ley para que se pueda incrementar en 50 bolivianos la renta dignidad, la renta que es la renta universal y de ejes en nuestro país. Estoy con don Omar Yugra, que es el viceministro, para que hablemos de este tema y me pueda explicar cómo vamos a hacer con esto. Van a esperar que primero promulguen. Así es, Miriam. Primero, muy buenas noches. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Bolivisión. En efecto, como tú has señalado, esta mañana el presidente en gabinete han aprobado ya este anteproyecto y se ha remitido a la Asamblea Legislativa para que esta instancia pueda debatirla y en su momento aprobarla. Es una medida que ya se ha venido anunciando hace tiempo. Recordará la población que el presidente lo había anunciado hace meses atrás y dentro de esto, justamente el 30 de abril, cuando se hacía un acuerdo con la Central Obrera Boliviana para el incremento salarial, también estaba incluido. Esto de los 50 bolivianos adicionales a la renta de dignidad. Entonces, en cumplimiento de ese acuerdo es que ahora nosotros estamos remitiendo para que las personas de la tercera edad puedan recibir este incremento a partir de su renta que van a recibir en el mes de junio, tal cual se había acordado con el presidente. Muy bien. ¿Quiénes van a ser beneficiarios de este beneficio? Bueno, en realidad estamos hablando de una población aproximadamente un poco más de un millón de personas de la tercera edad, Miriam, un millón de personas que están dentro, los jubilados, pero también las personas que no tienen una jubilación, es decir, todas las personas de la tercera edad mayores a 60 años reciben este beneficio. ¿Personas que tienen renta también? Tanto los que tienen renta como los que no tienen renta. Es decir, es para todos. Es para todos. Es un elemento fundamental en el sistema de pensiones que tenemos en nuestro país y que es reconocido a nivel internacional. Valga la oportunidad para señalar que estamos entre los cuatro únicos países en el mundo que tiene una cobertura del 100% en términos de lo que es la seguridad social de largo plazo. Bueno, ustedes han debido planificar muy bien todo esto. Tengo que entender que en la madrugada habrían ya sacado este proyecto, ¿no es cierto? ¿De dónde vamos a sacar este dinero para aumentar estos 50? Bueno, como tú lo has señalado, en el gabinete se ha aprobado esta mañana y esto viene a ser financiado con recursos del IDH, ¿no? Como sabe la población, bueno, lo que tenemos es previsto ya este incremento. Se financia básicamente con este recurso y lo que ha sucedido es que en años pasados hemos tenido buena producción, buenas ventas y eso ha permitido unos ahorros en el fondo que maneja esto, que es el Fondo de la Renta Universal de Vejez. Y bueno, hacia adelante vemos también con optimismo lo que está sucediendo en este momento, las mayores nominaciones con Argentina y también el tema de los contratos que tenemos con Brasil que se están suscribiendo. Con la venta del gas. Así es. ¿No es cierto? Ahora, para el próximo año ya han debido hacer cálculos. ¿Cuántas nuevas personas se van a añadir a este beneficio? Bueno, la tasa de crecimiento de la población de adultos mayores es un poco más del crecimiento vegetativo y nosotros estimamos que superen los 1.100.000 personas que sean beneficiados con esta renta. ¿Para el próximo año? Para el próximo año. En este momento estamos un poco más de 1.000.000. El próximo año estimamos que vamos a sobrepasar 1.100.000, incluso 1.200.000, ¿no? 1.200.000 personas que van a ser parte de la tercera edad. Es interesante, ¿no? Jubilados, no jubilados, rentistas, no rentistas, pero eso sí, no tienen que recibir sueldo del sector público. Sí hay una determinación, justamente eso está relacionado a algunas disposiciones que están en la ley del presupuesto general del Estado que están referidas a que no deben recibir dos o... Dos sueldos. Dos sueldos, ¿no? Por así decirlo. Por así decirlo, la doble percepción. Y en el caso de la gente jubilada, también ellos saben cuál es la concepción, ¿no? Ahora, ¿solamente del sector público o también del sector privado? Estamos hablando de todo el universo de personas mayores de la tercera edad, público, privado, que reciben renta y que no reciben renta. Eso quiere decir que quien esté trabajando, tenga un trabajo fijo, no puede recibir esto, aunque tenga 65 años. No. ¿O sí? A ver, aquí aclararemos una pregunta. Solo aquellas personas que tienen, en este momento, mayores de 60 años, que están en el sector público y reciben un sueldo del Tesoro General de la Nación, tienen un impedimento con esto, ¿no? Porque están recibiendo ya ese sueldo. En el caso de las rentas, tiene un tratamiento diferenciado y las personas que trabajan en el sector público, sean asalariados, cuentapropistas, etc., ellas reciben todo esto, ¿no? Reciben todo esto. Reciben, sí. Algo más que quiera añadir, por favor, viceministro. Bueno, es importante señalar que el monto total, si me permite la cámara. Sí, por favor. El monto total de la renta dignidad, para las personas que tienen, justamente, una jubilación, alcanza 3,900. Para las personas que no tienen una jubilación, llega a 4,550 bolivianos lo que van a recibir de lo que es la renta dignidad. Y mostrar también de que no es la primera vez que estamos haciendo un incremento de esto. Ya desde la aplicación de la renta universal de vejez, hemos incrementado en varias oportunidades. Esta sería ya la cuarta vez que estamos incrementando. Claro. Hemos comenzado con 200. Hemos empezado con 1,800 y 2,400 bolivianos. Por año. Por año. Por año, exactamente. Ahora estamos llegando a los 4,550. Así es. Gracias por venir, por aclararnos la figura, y yo creo que con esto muchas personas se van a alegrar, ¿no? Recibir 50 bolivianos más sin perdida. En efecto, eso es lo que queremos. Quisiéramos que sea más también, ¿no? Claro, todo el mundo quisiera un poco más, pero esto evidencia también la salud de nuestra economía, la fortaleza de nuestra economía, que nos permite hacer estas políticas sociales en beneficio de esos sectores que antes estaban desprotegidos y que creo, como tú señalabas, de que van a estar muy, muy, muy contentos con este incremento. Gracias por venir. Gracias, Mirita. Acabamos de conversar con el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Omar Yujra. Seguimos con más. Y sí, señores, terminamos ya el espacio que ustedes están esperando, nuestro querido Richard Pereira, que viene con novedades en el hábito deportivo. Richard, en la cancha de Bolivision. Adelante. Hola, ¿cómo estás, Miriam? Muy buenas noches. En hora 23 tenemos información deportiva. Sí, a mis espadas la tengo, a Najila Trindagi Méndez de Sousa. Ella es la mujer que acusa a Neymar por violación. En un gran escándalo que hoy por hoy se está generando en Brasil, que no se habla mucho ya de la Copa América, cuando estamos a nueve días del arranque del evento, sino que se habla de este escándalo. Modelo brasileña de 26 años, ella fue quien denunció a Neymar, el astro de la selección brasileña de fútbol y del Paris Saint-Germain, por violación en un caso que conmueve a la sociedad brasileña más allá de lo futbolístico. Según la denuncia registrada en una comisaría de São Paulo publicada por los portales brasileños y confirmada por la Secretaría de Seguridad del Estado Brasileiro de São Paulo, el suceso ocurrido en un hotel de la capital francesa se inició porque los dos, Neymar y Najila, se conocieron por Instagram e intercambiaron mensajes. Neymar le invitó a visitarlo en París, pagándole los pasajes y el alojamiento. Neymar agradeció a través de sus cuentas en redes sociales por los mensajes de positivismo para que él pueda encontrar un equilibrio mental y continuar trabajando con la selección brasileña de cara al arranque de la Copa América. Él no va a renunciar a su selección, más allá de que existe una presión de parte de algunos dirigentes de la Confederación Brasileña de Fútbol. Un escándalo. Ella es la que lo acusa de violación. A mí. Serán 26 partidos a partir del 14 de junio hasta el 7 de julio. Viene lo mejor que tenemos en el continente con dos invitados especiales que son Qatar y Japón. Todas las estrellas estarán presentes. Seguramente habrá más de una revelación, sin lugar a dudas, pero vamos a empaparnos. ¿Cuál es el estandarte de cada una de estas selecciones? Que dirán, aquí, presente, en el certamen que se va a disputar dentro de algunos días en Brasil. La Copa América de Brasil tendrá figuras de talla mundial. Y jugadores de renombre estarán en el campeonato más antiguo del mundo. Comenzamos con el anfitrión. ¿Quién puede dudarlo? Neymar se roba las cámaras no solo en la cancha, también fuera de ella. A sus 27 años, el jugador del PSG espera llevar a lo más alto a su seleccionado. Argentina tiene a Lionel Messi. El 10 del Barcelona va por su revancha después de dos finales de Copa América con derrota. Ahora sí, Messi espera levantar un título con Argentina. Colombia tiene a James Rodríguez y con una generación dorada, Queiroz y compañía también sueñan con la Copa. Uruguay tiene al pistolero Luis Suárez y si bien el delantero no llega al 100%, los charrúas siempre son favoritos en esta competencia. Chile tiene al niño maravilla, Alexis Sánchez. Luego, de dos títulos consecutivos, los mapochinos también esperan ser una de las sensaciones en el torneo. Perú tiene a Paolo Guerrero. Los incaicos mantienen la base del equipo que clasificó al Mundial y ahora podrían ser la gran sorpresa de la Copa América. Paraguay atraviesa un proceso de renovación. Los guaranís nos presentarán varias caras nuevas y el que más se destaca es Miguel Albirón, jugador del Newcastle. Los ecuatorianos tienen a Ener Valencia, además de un equipo con experiencia y juventud. El tri buscará ser protagonista. Bolivia tiene a Alejandro Chumacero. El Chumita y sus compañeros buscarán ser una de las selecciones sorpresa en Brasil. Venezuela tiene a Salomón Rondón. La vino tinto no quiere ser una invitada más y ahora buscará sitiales de privilegio. Japón tiene a Soya Nakajima. Los nipones vienen de invitados y si bien no tienen nada que perder, esperan mostrar su crecimiento a nivel futbolístico. La otra selección invitada es Qatar, que por primera vez jugará la Copa América. El conjunto asiático tiene como máximo exponente al joven delantero, al Moes Ali. La selección boliviana tiene un promedio de edad de 26.7 años. Está dentro de las selecciones relativamente jóvenes que participan en este evento continental que arranca el próximo 14 de junio. Nosotros tendremos toda la cobertura naturalmente al propio estilo de Bolivisión y por supuesto lo vamos a compartir también acá en Hora 23, donde nosotros somos los que hablamos de fútbol, de las selecciones, del balón, de la cancha, de los estadios, de la logística, la organización, de todo. En Brasil solamente se habla de Neymar. Gracias, Mina, como siempre, por haber estado compartiendo un ratito con nosotros toda la información deportiva. Será hasta cada momento, como siempre, un gusto, buenas noches. Y estamos a muy, muy poco, ya casi nada, de la fiesta del gran poder que se llevará a cabo en la ciudad de La Paz el próximo 15 de junio. Y es importante sensibilizar a los bailarines, a todos los participantes, a las vendedoras, sobre todo, de bebidas alcohólicas y, por supuesto, a quienes estaremos ahí de espectadores. Porque recordemos que esta fiesta está en búsqueda de ser nombrada Patrimonio Cultural e Intangible de la Humanidad a la Fiesta del Gran Poder ante la UNESCO. Así que es importante que podamos desarrollar esta fiesta sin que se vea empañada, sobre todo por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. En ello está trabajando justamente la Intendencia Municipal de La Paz de una importante compañía que nos van a comentar en los próximos minutos el trabajo que están realizando. Nos encontramos justamente con la Intendenta Municipal de la Ciudad de La Paz, la señora Belma Vargas, que nos acompaña esta noche. Intendenta, bienvenida al programa. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenida. Y también nos encontramos con Lilian Chioque, que forma parte de lo que es el área de responsabilidad social de esta compañía. Ella nos va a comentar de cuál estamos hablando, que de manera coordinada está trabajando con la Intendencia Municipal para promover el consumo responsable de bebidas alcohólicas. Lilian, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Bienvenida a ambas. Intendenta, cuéntanos más detalles acerca de todos los trabajos de prevención que están realizando los controles, porque hay que tomar en cuenta que la fiesta de gran poder no solamente se refiere a la actividad central que se desarrollará el 15 de junio. Ya desde mucho tiempo antes se llevan a cabo otras entradas más pequeñas, ensayos, en los cuales se debe ejercer control. Sí, bueno, gracias. En realidad, como tú bien dices, los ensayos y las recepciones sociales emergentes de esta actividad, el señor Jesús del Gran Poder, empieza en el 5 de enero. El 5 de enero empezamos con las recepciones sociales, empezamos también con estos ensayos que son en vía pública, en las calles, empezamos también con todo lo que es el control, justamente para evitar que en estos ensayos podamos tener episodios de excesos, de expendio de consumo de bebidas alcohólicas, y por supuesto, en las recepciones sociales y en los ensayos que realizan también. Como tú bien dices, es una época de alto control para nosotros, tratamos siempre de trabajar de forma coordinada, bueno, con la alianza estratégica que tenemos con la empresa, nosotros por supuesto que hemos empezado esta etapa de concientización, no solamente a las vendedoras para la venta responsable, sino estamos hablando también de un consumo responsable, y eso viene de la mano de todos, viene de la mano de los que vamos a ser partícipes, disfrutando de esta fiesta, de los que vamos a controlar, de los que por supuesto vamos a ser los primeros actores que son nuestros fraternos, con quienes también hemos tenido estas etapas de concientización, y por supuesto también se han coordinado las capacitaciones, la asociación de conjuntos folclóricos del Gran Poder, desde hace dos años viene trabajando muy de la mano con el gobierno municipal y con la empresa, y se ha podido también capacitar a estas 73 fraternidades que van a ser partícipes de esta entrada vistuosa, además del señor Jesús del Gran Poder, que como tú lo decías, un año más van a estar los ojos del mundo puestos en esta entrada, como tú bien lo decías, también considerando de que se va, o se la ha postulado como patrimonio cultural. Estamos a 10 días de esta festividad, Lilian, y ustedes el pasado lunes decidieron llevar a cabo una capacitación muy importante enfocada en todas aquellas vendedoras, todas las caseritas que van a estar con sus puestos instalados en el recorrido de esta fiesta andina. ¿Por qué se han enfocado en las vendedoras? ¿Por qué consideran que ellas son un punto importante para generar cambios positivos? ¿Y en qué consistió la capacitación que se desarrolló el día lunes? Bueno, nosotros venimos realizando estas campañas de prevención por cuarto año consecutivo en el marco de una alianza que tenemos con el gobierno municipal de La Paz, para cambiar los patrones nocivos, no sólo de las personas que consumen bebidas alcohólicas, sino también transmitir transmitir la responsabilidad que tienen las personas en la venta. Y las vivanderas son, pues, para nosotros agentes de cambio, son las personas que toman la decisión de vender o no nuestros productos. Lo que nosotros hacemos es un énfasis muy importante en la compañía de que no se venda a menores de 18 años de edad, que no se venda a personas que no están en estado conveniente, que se les pueda transmitir todos los riesgos cuando llegan a vender a estas personas. Trabajamos mucho para que puedan identificar que no puedan vender productos que no estén autorizados, que no cumplan las normas sanitarias. La cervecería tiene un rol muy importante en ser parte de todas nuestras tradiciones. Si bien somos sponsor, también nosotros trabajamos para que toda la sociedad pueda consumir con responsabilidad nuestros productos de alta calidad. Es importante, y hemos visto como plataforma de trabajo la educación. La educación es un trabajo de larga data, cambiar estos patrones es un trabajo en el que hemos venido ya desarrollando hace más de cuatro años y por segundo año con los folcloristas, que son los que este día nos transmiten toda nuestra factuosa entrada, nuestro folclore. Y es importante que ellos también asuman un rol para mostrar nuestras danzas al mundo. Así es, Lilian, totalmente de acuerdo. Por cuarto año consecutivo, por ello la Cervecería Boliviana Nacional está realizando lo que es la promoción del consumo inteligente de bebidas alcohólicas. Intendenta, otra pregunta para usted allá en la ciudad de La Paz. Se han enfocado en la capacitación de las vendedoras, de las comerciantes de bebidas alcohólicas. ¿Cómo podemos saber el día de la entrada, el día de la fiesta de Gran Poder, cuáles son aquellas vendedoras que están acreditadas por la alcaldía? ¿Cómo las podemos distinguir? Bueno, en realidad es un trabajo y un esfuerzo muy importante que ha hecho la cervecería porque todas estas vendedoras o estos vendedores que han sido capacitados y que han tenido la oportunidad de tener este contacto con nosotros, se les ha dotado de un material identificativo que además es básicamente el material con el que ellos están autorizados para realizar esta actividad que es básicamente un ponchillo, es una gorra identificativa y es una credencial que para el año 2019 ha sido renovada por supuesto con otras características, con otros colores y demás. Estas identificaciones se entiende que es un todo, no podemos, no vamos a tener una vendedora que pueda tener o pueda pretender la venta de estos productos portando solamente uno de estos objetos. Necesariamente tiene que tener este identificativo lo que para nosotros nos da ciencia cierta de que esa señora ha sido capacitada y por supuesto conoce los tips que tanto la empresa como la intendencia o el gobierno municipal a través de la intendencia ha establecido para la venta y para no empañar esta fiesta como tú bien lo decías. Los ojos del mundo van a estar puestos en Bolivia y lo que menos queremos es que se empañen. Intendenta que está realizando junto a la cervecería boliviana nacional la intendencia municipal de La Paz y bueno esperemos que se cumplan esos objetivos de revalorizar de reconocer sin duda el valor artístico que merecen las danzas paseñas la cultura boliviana nuestro folclor y podamos mostrar todo ello al mundo entero que estará puesto sus ojos el próximo 15 de junio en la fiesta del gran poder y que esta no se vea empañada por el consumo de bebidas alcohólicas u otros hechos negativos. Belma Vargas Intendenta Municipal de La Paz Lilian Choque representante del área de responsabilidad social de la cervecería boliviana nacional gracias a ambas por acompañarnos esta noche gracias a ti buenas noches muchas gracias y tenemos noticias internacionales que son importantes entre ellas el rechazo que sigue recibiendo el presidente de los Estados Unidos Donald Trump a su llegada a varios países de Europa en este caso Irlanda desde donde ha continuado amenazando a México todo ello gracias al compacto preparado por la red de noticias a la visión de la cual formamos parte un grupo de aproximadamente mil migrantes centroamericanos cruzaron a México el miércoles por la mañana con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos para solicitar asilo según los informes unos doscientos policías militares agentes de inmigración y federales los están esperando México ha estado desalentando las marchas masivas a lo largo de las carreteras como lo hicieron las caravanas de migrantes en los últimos meses una manifestación se registró en el exterior del aeropuerto Shannon decenas de personas se reunieron en protesta por la llegada de Donald Trump a Irlanda acusan al mandatario de no crear las condiciones necesarias para palear los efectos del cambio climático Xi Okian fundador de China Digital Times dijo al comité que la digitalización de la sociedad china está convirtiendo a este país en un estado de vigilancia agregando que una nueva generación de tecnología digital incluida la inteligencia artificial y el análisis de Big Data le permite controlar y manipular la vasta población de ese país este es un informe de Graciela Rajo para la RNA Bueno vamos a hablar de la actividad que en este momento se está llevando a cabo dentro del calendario electoral el 31 de mayo ha arrancado el empadronamiento masivo tanto en el país como también fuera de nuestras fronteras ¿con qué objetivo? la de justamente anotar inscribir empadronar especialmente a los nuevos votantes los jovencitos que van a llegar a cumplir 18 años hasta el día de la votación y también a aquellas personas que tengan que por un motivo u otro moverse de domicilio estoy con don José Antonio Pardo que es el director nacional del CEDES y para que me cuente ¿cómo está avanzando el empadronamiento por parte de la población? Bueno hemos comenzado el 31 de mayo con este operativo a nivel nacional e internacional en el ámbito nacional todavía no se ve gran cantidad de asistencia estamos con más de 1400 equipos en los 9 departamentos del país y bueno este fin de semana por ejemplo hemos hecho un recorrido en algunos centros de la PAC y hemos visto que no hay todavía afluencia de gente la recomendación es que todos los jóvenes hayan cumplido 18 años o vayan a cumplir 18 años hasta el 20 de octubre se apersonen cuanto antes a estos centros de empadronamiento evitemos las colas del último día que son realmente complicadas para el Ceresi para el ciudadano y para todo el mundo porque colapsan también las máquinas porque además no es cómodo atender una gran cantidad de gente los operadores no pueden atender a la gente en un solo día cuando hemos tenido 45 días de periodo para atender cómodamente a nuestros usuarios muy bien hablemos primero del exterior ¿cómo está reaccionando la gente fuera de nuestras fronteras? en el exterior debemos recordar que desde el 11 de febrero el órgano electoral está ejecutando lo que se llama el empadronamiento permanente estamos en las principales ciudades donde hay una importante cantidad de compatriotas en Buenos Aires en Sao Paulo en Madrid en Barcelona en Antofagasta en Calama estamos empadronando ahí de manera permanente desde el 11 de febrero ¿no? todo este proceso de empadronamiento permanente hasta el 30 de mayo pasado ha generado más de 39 mil registros de compatriotas en el exterior en la modalidad de empadronamiento permanente ahora desde el 31 de mayo a la fecha hemos ampliado hemos trabajado ya estamos trabajando en 22 países ¿no? y en estos 5 días iniciales del empadronamiento masivo tenemos 6 mil registros más de 6 mil registros capturados hasta el momento allá hay una buena expectativa sobre todo en ciudades como Sao Paulo y Buenos Aires que ya están en este ámbito del empadronamiento permanente que ahora se han enterado del masivo y están asistiendo de manera regular ¿y en el país cuántos nos hemos inscrito desde el 31 de mayo? en el país desde el 31 de mayo cerca de 42 mil personas ya han pasado por un centro de empadronamiento me ha dicho me ha dicho que son 1400 puntos para anotarse justamente en todo el país de todas formas y eso yo le estaba comentando ya fuera de micrófono se había anticipado algunos lugares donde no han colocado un punto de hecho hemos colocado los puntos en todos los lugares programados anticiparon en todos los teleféricos la gente estaba reclamando por eso en algunos teleféricos por ejemplo estamos en el teleférico de la línea verde en Irpavi estamos en el teleférico de la zona 16 de julio en el alto estamos en el teleférico de la avenida Bush en Miraflores la marrón si la marrón y estamos en el por ejemplo en el teleférico de Río Seco las direcciones y los horarios de atención están colgadas en la página web del órgano electoral pueden consultar ahí todas las direcciones exactas para que irse de manera informada a un centro y para que le sea más cómoda además no es cierto ahora bien hay una problemática que estamos nosotros notando como medio de comunicación y es que este año están tratando de que se empadronen los jovencitos los que van a cumplir 18 años hasta el 20 de octubre usted sabe que esta generación es bastante especial cero compromiso o por lo menos cero complicaciones lo diremos así no quieren ni siquiera tener una cuenta en el banco cero cuentas todo es a través de los celulares a través de la tablet y estamos viendo en ellos un poquito de resistencia para esta inscripción ¿qué van a hacer con ellos? ¿no están pensando asistir colegios universidades? de hecho en estos momentos se están haciendo empadronamientos con brigadas móviles en cuarteles ¿no? estamos llamando también a la población joven mediante nuestras redes sociales el facebook del tribunal supremo electoral el twitter diferentes grupos de whatsapp es importante que los jóvenes se inscriban y voten el 20 de octubre porque recordemos que en bolivia el voto es obligatorio y el que no vota tiene sanciones ¿no les ha caído bien el decir que no van a poder inscribirse a la universidad? no van a poder hacer sus trámites de hecho es una consecuencia accesoria de no portar el certificado de sufragio la norma establece que quien no vote no obtiene el certificado de sufragio y sin el certificado de sufragio no podrán hacer transacciones bancarias trámites ante entidades públicas o obtener pasaporte cada universidad es autónoma en determinar sus requisitos en ese sentido el órgano electoral respeta plenamente los requisitos que impongan las universidades para la inscripción pero accesoriamente si ese joven tiene que ir al banco y hacer el depósito de su matrícula el banco no la universidad no le va a permitir hacer esa transacción esa aclaración para todos los jóvenes no es que el derecho político esté en contra del derecho de la educación sino que es una advertencia una recomendación que se empadronen y participen el 20 de octubre bueno don Waldo el director de la UNSA ha señalado que no les van a pedir como requisito el certificado de sufragio con todo derecho porque la universidad tiene su propia normativa su autonomía y nosotros lo que hacemos es recordar a los jóvenes que el banco va a ser un problema que no van a poder hacer transacciones durante 90 días posteriores al 20 de octubre bueno a ver veremos como nos va con eso porque realmente yo creo el público al que hay que conquistar en este momento para que puedan primero empadronarse luego para que puedan ejercer su derecho al voto gracias por venir gracias por aclararnos esto pero vamos a seguir yo creo mucho más adelante conversando sobre otros temas que tienen que ver justamente fuera ya del empadronamiento masivo porque vamos a entrar ya en otra en otra en otra parte de la agenda del calendario electoral muchas gracias a ustedes gracias don José Antonio Pardo director nacional del Cereci explicándonos estos jovencitos y también para todo el público en general toda la población acudamos con prontitud no vaya a ser que esperemos los últimos días hay unas colas larguísimas y es una molestia papá me imagino que usted haya identificado esas imágenes cuando levantamos las manos en nuestro país para decir presente y para recibir los rayos del sol no es cierto estoy con el viceministro Cancio Mamani López viceministro de descolonización porque esta mañana ya se ha hecho la presentación de lo que va a ser el Huicacuti este año el próximo 21 de julio ¿cómo está viceministro? bien muchas gracias y bueno el 21 de junio es una fiesta astronómica sí señor marca el inicio del año agrícola exactamente y al mismo tiempo es año nuevo andino amazónico y chaqueño decimos pero en realidad en términos generales es el año nuevo de los pueblos en el hemisferio austral austral porque no olvidemos que todo el planeta tierra tiene dos parcialidades hemisferio austral que está arriba ah no el boreal arriba no pues sur arriba hay sur arriba pero perfecto siempre aprendemos más boreal arriba no hay nada que ver entonces austral arriba hemisferio boreal que está abajo norte pero esas dos parcialidades se complementan nosotros estamos en el hemisferio austral sí señor en el hemisferio austral en el sur vamos a celebrar el solsticio de invierno ¿no? y año nuevo de los pueblos del hemisferio austral y ese día el 21 de junio es un hecho histórico leitero es un hecho astronómico y resulta que nosotros en el hemisferio austral manejamos dos calendarios simultáneamente calendario solar y calendario lunar dentro del calendario lunar el 21 de junio ese día viene a ser un día suelto porque dentro del calendario lunar el mes tiene 28 días el año 13 meses y si sumamos entonces hay un día de sobra suelto y ese día dice que es día vacío según nuestros sabios ¿no? nuestras sabias dicen ese día vacío ¿qué quiere decir vacío? ese día hay que vaciar algunos desequilibrios tenemos en nuestro ser ¿no? algunas actitudes ¿por ese año por ese día suelto? claro hay que sacar todo hay que vaciarlo todo y recibir una nueva sabiduría una sabiduría de equilibrio una vida equilibrada integral y sistémica dicen nuestros sabios y sabias ¿no? entonces eso significa y además ese día hay que celebrar los grandes logros como persona como familia como institución como como país claro estamos hablando de mucha espiritualidad que vamos a recibir ¿no? ese día hay que celebrar los logros que hemos logrado pero también hay que proyectar nuevos desafíos ese día ese día el 21 de junio de eso se trata ¿no? entonces nosotros como Ministerio de Culturas y Turismo y los tres viceministerios juntos ahora interculturalidades colonización y turismo y turismo eso es lo que nos dijo la nuestra ministra Vilma Alanoca los tres juntos junto al Ministerio de Culturas y Turismo hemos hemos agendado 226 sitios en 226 centros energéticos centros ceremoniales vamos a realizar nuestra ceremonia ritual como de costumbre va a haber música arte y además a partir de este año queremos nosotros empezar a promocionar nuestros alimentos tradicionales eso va a estar espectacular eso es el plato típico ancestral pero de colores del arco iris ¿no? los colores del arco iris son morado el curme el curme exactamente como dicen curmivipala también entonces ese día vamos a exponer vamos a prácticamente preparar y luego degustar esos platos típicos naturales en colores del arco iris en cada región tenemos comidas en colores en cada región en el morado por ejemplo el maíz morado pero claro ¿no? morado verde azul por ejemplo la papa azul tenemos papa azul tenemos papa de todos los colores tenemos la papa es una especie y tiene mil quinientas variedades la papa y a veces hay una tendencia a consumir solamente la papa blanca la papa huay y no es así porque cada color está bien etiquetado para alguna parte de nuestro órgano ah no me diga eso es importante ¿cuántos años se va a celebrar? estábamos hablando fuera de micrófono y usted me dice de que eso es relativo ¿por qué? cinco mil quinientos veintisiete o no eso es un dato ya y otro dato es más de treinta mil años y otro dato es impresionante del inca huáscar chukihuanca un gran investigador aymara él habla de ciento sesenta y cinco mil años ciento sesenta y cinco mil años o mucho más ciento sesenta y cinco mil años ¿no? entonces cuando hablamos de cinco mil parece ser ya un dato medio reduccionista entonces decimos y nuestros sabios y sabias dicen nosotros somos lo de siempre somos huiñaya no tenemos ni comienzo ni fin somos lo de siempre no más entonces es un argumento muy muy interesante también ¿no? entonces el veintiuno de junio nosotros vamos a estar en doscientos veintiséis lugares controlando a través de nuestros ministerios vamos a estar presentes en esos centros energéticos a través de nuestras gobernaciones a través de nuestros municipios organizaciones sociales y pueblos indígenas originarios y bueno en todos en el área rural y también en la ciudad a ver viceministro me ha dejado usted pensando en eso del huiñaya es una es parte de nuestra cosmovisión andina exactamente huiñaya hábleme un poquito más de esto claro huiñaya es una es parte de nuestra filosofía que es lo de siempre ¿no? somos eternos dicen ¿no? no tenemos ni comienzo ni fin venimos de más allá y vamos más allá de la muerte nuestro nuestro futuro es infinito nuestro pasado también es infinito ¿no? entonces va por ahí y luego viene el concepto del equilibrio nosotros vivimos nosotros el 21 de junio tenemos que otra vez si estamos un poco desequilibrados volver al equilibrio ¿no? ¿y cómo nos equilibramos otra vez? y bueno sacando algunas conductas de repente tenemos alguna practicamos alguna hipocresía digamos alguna envidia algún racismo alguna discriminación practicamos sacando todo eso los pecores y las peleas que estamos viendo en estos días todo eso vamos a tener que dejar por allá exacto porque eso la práctica de esas emociones esas actitudes al final se convierte en una enfermedad mental y cuando tenemos alguna enfermedad biológica física esas dos enfermedades mental y biológica se juntan y hacen estragos en nuestro cuerpo entonces por eso dicen que en nuestra mente hay un cerebro pequeñito en nuestro cerebro grande hay un cerebro pequeño que se llama límbico ese cerebro límbico anota todo lo que haces le has riñido a alguien te está anotando pero eso lo que has riñido este tú puedes pensar que estamos haciendo bien pero no eso es para nosotros mismos alguien le has tratado mal alguien le has discriminado no es para vos ese cerebro límbico es que anota en contra de nosotros todo eso entonces no está bien la cólera practicar la cólera no está bien se convierte al final en una enfermedad mental entonces eso hay que tratar de desligarse de esas actitudes hay tantas cosas feas viceministro que tenemos todos los seres humanos machismo los enojos las envidias exactamente todo eso vamos a tener que dejar este año nuevo porque si no no se enferma no se enferma a nosotros mismos este año nuevo se lo recibe en nuestro país también para dar gracias a la Pachamama por todo lo recibido y también por lo que nos va a dar exactamente primero siempre hay que agradecerle por lo por todo lo que nos da nos da vida nos da alimentos nos da conocimiento sabiduría nos da trabajo nos da salud nos da todo y por eso tenemos que siempre agradecerle ¿no? al entorno natural donde vivimos principalmente ¿no? y hay hay centros energéticos en territorio boliviano tenemos miles de centros energéticos llamamos en Aymara huacas ¿no? entonces y entonces entre esos centros energéticos algunos pues son grandes centros energéticos como Tiahuanaco como Samaipata como Salar de Turupa Uyuni como Isla del Sol el Pachacama por Lima bueno en todas partes tenemos grandes centros energéticos pero históricamente lo más importante es Tiahuanaco bueno no solamente se celebra en nuestro país ojo no es cierto se celebra en total en cuatro países de nuestra región de Sudamérica exactamente estamos hablando de Perú Ecuador también pero también en Argentina en Argentina y en Colombia también también Colombia Chile norte de Chile claro bueno entonces estamos hablando en todo el emisorio austral o sur exactamente ahora la promoción turística que vamos a hacer este año es tiene que ver como lo que me estaba diciendo con la comida exactamente los platillos deliciosos que tenemos en nuestro país tenemos una gastronomía impresionante y por cada región además eso es estamos invitando a todas las bolivianas y bolivianos y también a que vengan de otros países a degustar nuestra alimentación ancestral los alimentos llamamos nosotros alimentos con agallo con espíritu porque los alimentos con agallo son alimentos son aquellos alimentos que tienen vida que son que tienen energía que tienen alma y espíritu ¿por qué? porque son seres vivos son alimentos orgánicos claro son cultivados naturalmente son alimentos orgánicos son alimentos ¿por qué decimos orgánicos? porque son justamente tienen espíritu tienen alma son fitonutrientes y decimos ecológicos porque no intervienen elementos químicos en la producción como pesticidas exactamente ¿no? entonces bueno en teoría es una maravilla pero también es importante consumir alimentos cocidos y crudos mitad mitad decimos nosotros porque los alimentos cocidos un poco si todos los días consumimos alimentos cocidos solamente cocidos degeneran la vida nos envejece por ese equilibrio claro entonces hay que equilibrar con alimentos semi-cocidos y alimentos crudos porque los alimentos crudos regeneran la vida rejuvenecen entonces hay que equilibrar o sea en todo por eso la palabra equilibrio es central dentro de la filosofía andina amazónica y chaqueña gracias por haber venido me ha traído estos ¿qué es esto? yo te dije debe ser tunta no es tunta hablando de los colores de alimentos este es un color esta es una variedad de la papa en el mercado conocemos nosotros encontramos tunta chuño muralla lojocha tallache encontramos pero el tocoche o tocoche no hay en nuestros mercados ¿y dónde conseguimos esto? ¿directamente en los centros? yo encontré en Lima esa bolsita que más o menos cuesta 200 gramos pero cuesta 20 soles tocoche 45 bolivianos pero esto nosotros hemos hecho es posible hacer se puede hacer esto es le explico cómo es el proceso rapidito llega la época de la cosecha de la papa escarbamos la papa pero el sol no tiene que ver ¿y eso tiene que ser de madrugada? sí puede ser en la madrugadita sí mejor pero el sol no tiene que ver lavamos inmediatamente hay que poner yute y luego después hay que llevar al río que agua corriente ahí hay que ponerlo ¿y cuánto tiempo? tres meses ¿tres meses sin agua? sí ¿y no se malogra? no antes nuestros abuelos abuelas habían sabido remojar en el agua dos años y este es un alimento vital por eso en esta parte del mundo con papa y con con papa deshidratada vamos a decir hemos podido combatir el hambre y la hambruna en esta parte del mundo entonces el tocoche no hay en nuestros mercados ¿qué ha pasado? hemos olvidado o nos han hecho olvidar la gran pregunta pero ahora hemos empezado a producir es bien facilito la producción y es alimento vital y es medicina pero ¿y vamos a probar ahora? vamos a probar en este huicacuti sí, donde se pueda vamos a probar porque al año sí al año vamos a vamos a promocionar esto al año vamos a ver en todas casi especialmente en los valles en el altiplano en todos los centros ceremoniales vamos a probar el tocoche porque es un alimento vital hasta cura cáncer gracias por haber venido viceministro gracias por darnos esta buena noticia nosotros vamos a continuar con más porque tenemos mucho material que ofrecerles en este Hora 23 que es Y en la ciudad de Santa Cruz estamos cursando la vigésima versión de la Feria Internacional del Libro. Un evento, una actividad muy importante que reúne a más de 32 poetas, a muchos escritores bolivianos, también invitados que llegan desde otros países, desde otros continentes, para presentar sin duda sus obras, transmitir mensajes importantes a la juventud, a los estudiantes, a los adolescentes, a los niños, por supuesto. Y además, uno de los que más tenemos que destacar en esta Feria del Libro, uno de los puntos que más debemos destacar, es la participación de los futuros poetas o escritores o autores del libro que van ya brillando en esta actividad. Hoy contamos con la presencia de dos de ellos, muy jóvenes, se van a sorprender de los jóvenes que son, pero de los enfocados que están en esta área de la escritura, porque ambos ya cuentan con libros que nos van a comentar a continuación en qué consisten, a qué género pertenecen. Y además, esa emoción que están viviendo en este momento de participar por primera vez en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Santa Cruz. Samis Farias Thompson, 14 años de edad. Samis, bienvenido ahora, 23. ¿Qué joven eres? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, vengo a hablar sobre mi libro, El origen del conde, y espero que aquí esto sea un ejemplo para los demás. Seguro que va a ser así, Samis, porque tienes mucho que contarnos esta noche, lo vamos a hacer en los siguientes minutos. Antes damos la bienvenida también a Eduardo Paupier, tarijeño, boliviano, orgullosamente boliviano, 20 años de edad, igual así de joven, y que tiene también un libro que es Palabras de Aliento. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Estoy muy contento, la verdad. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Escribir este libro fue un proceso muy difícil, en un año y dos meses. Entonces, caí, pero me tuve que levantar y con este libro puedo demostrar que aún se puede superar muchos problemas. Me imagino que también fue una experiencia maravillosa. Sí. Revisaba un poco de tu Facebook, te lo voy a confesar, Eduardo, y veía que estabas muy, muy entusiasmado, informando a todos tus seguidores de los pasos que ibas a dar por la presentación de este libro, Palabras de Aliento, que fue justamente hoy en la Feria Internacional. Sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo fue esa presentación? Estuve muy nervioso, la verdad, la primera vez, pero realmente me sentí muy contento porque por 10 años luché tratando de ser escritor y hoy vi ese sueño hecho realidad. 10 años llevas en toda esta área escribiendo libros de distintos géneros y, bueno, este es el primer libro que ya lo presentas. Sí, este es el primer libro que ya presento ya oficialmente. Y Samy, ¿tú también estás muy contento? Porque tengo entendido que el libro que tienes en manos, El origen del conde, fue presentado también en la Feria Internacional del Libro acá en la ciudad de Santa Cruz, el pasado lunes, igual, algo muy reciente. Sí, exacto. Como muchos ya lo sabrán, esa noche fue la mejor noche de mi vida, sin duda. Y te brillan los ojos, Samy, cuando nos cuentas. No es para menos, ¿no? A ver, cuéntanos cómo fue la presentación. ¿Cómo te fue? Yo llegué, al principio ni sabía que tenía que exponer, porque me había olvidado de tanta emoción que tenía y una profesora me hace recuerdo de esto y llevo a mi casa, me preparo, hago mi discurso, que al final de nada sirvió porque todas las palabras que salieron de mí ese día fueron fluyendo. Y la verdad es que estoy muy orgulloso conmigo mismo. Me imagino. Y también sus familiares, sus amigos los han estado apoyando, han estado asistiendo a la feria para estar presentes, por supuesto, en las distintas presentaciones que, bueno, ambos ya tuvieron hasta el momento. Cuéntenme acerca de la publicación, de la presentación de este libro en la Feria Internacional. ¿Cómo se da esa oportunidad de que puedan presentar en esta actividad su libro? ¿Ustedes han postulado, recibieron alguna invitación? En tu caso, Eduardo. Bueno, por mi parte, estaba viendo a qué editoriales mandar mi libro y me surgió mandarlo a comunicarte, lo mandé a comunicarte y esperé casi un mes para que me lo aprobaran y gracias a Dios me lo aprobaron, así que estoy contento, así que comunicarte me dio también la oportunidad, me dio las puertas, digamos, a este mundo de la literatura. ¿Hace un mes recibes la buena noticia de que podrás presentar tu libro el día de hoy en la feria? Este, casi por febrero o marzo había mandado mi libro. Ya. Y desde ahí estábamos trabajando para que se publique en la feria del libro. Muy bien. ¿Y en tu caso, Samis, cómo fue? Bueno, en mi caso yo autopubliqué, o sea, por mi parte y para mí fue una gran odisea porque mandé un correo a la Cámara del Libro de Santa Cruz y gracias a Dios todo se dio y, como digo, no hay nada que se compare con presentar tu propio libro, tu trabajo. Sin duda. Ahora que han estado muy cercanos a esta actividad de la feria internacional del libro, han tenido la oportunidad tal vez de conversar, de intercambiar algunas palabras, algunos criterios con otros escritores, sean bolivianos o sean del exterior, porque lo decíamos al inicio de la entrevista, llegaron invitados especiales desde Europa, desde Italia, desde España, países sudamericanos también presentes y, por supuesto, los más destacados autores bolivianos. Sí, sí, supe que llegaron grandes invitados. Hoy no tuve la oportunidad por la presentación, pero ya estaré desde los otros días visitando a los demás escritores y tratando de tener la oportunidad de hablar de algunos con ellos. ¿Hay algún autor en especial que tú sigues, Eduardo, con el cual te gustaría tal vez conversar, conocerlo, seguir sus pasos, superarlo? Eh, superarlo, no, este, me gustaría conocer a uno en especial, Steve King. Ya. Y no hay otro escritor también. ¿Y en tu caso, Samis? Bueno, yo tuve la oportunidad de intercambiar palabras mucho con los escritores nacionales que me dieron muy buenos consejos y que los aprecio de verdad. Y en mi caso, yo quisiera conocer a varios autores porque, aparte de que soy, hoy por hoy, un escritor, se puede decir, también soy muy fanático de la lectura. Bien, y viene de familia en el caso de Samis, ¿no? Porque su bisabuelo fue un gran periodista boliviano, un gran poeta, que sin duda me imagino que ya en los Cenes tenías marcado de estar tan enfocado en esta área, tan inmiscuido en esta área de lo que es la literatura, la escritura, la poesía y demás. Sí, exacto. Mi abuelo, mis abuelos es Raúl Otero Reiche y gracias a mi abuela pude conocer mucho de su trabajo y eso realmente me inspiró. Muy bien, gracias por acompañarnos esta noche. Ya para finalizar la entrevista, antes de despedirlos, quiero que nos hablen así brevemente de su libro, lo que vamos a encontrar cuando vayamos sojeando, leyendo estos libros maravillosos, y qué mensajes son los que se han enfocado y lo que quieren transmitir, por supuesto, a su público. Eduardo. Bueno, este libro habla sobre los problemas más frecuentes que ataca al adolescente. Hablo sobre la depresión, el estrés, la ansiedad, fructuras amorosas igual. Y todos estos problemas atacan a la salud mental. Y cuando no se trata la salud mental, siempre lleva el último recurso, que sería el suicidio. Y hoy en día es muy frecuentado, muy usado, se podría decir. Tantos casos que hemos escuchado, lamentablemente. Sí. Entonces, en este libro doy también motivación, consejos, y sobre todo menciono que ya no hay que volver para atrás. O sea, Dios nos saca sobre un hoyo y hay que seguir adelante. Como dicen, para atrás ni para tomar impulso. Sí, ni para atrás ni para tomar impulso, para adelante nomás. Esperemos que ese mensaje llegue a tantos jóvenes, a tantas personas que lo necesitan. Porque además me olvidaba mencionar que Eduardo es motivador. Él justamente va enfocado en todo eso, en la escritura y en toda esa área en la que está inmiscuido. Felicidades por este libro, Palabras de Aliento, Eduardo. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Samis, el origen del conde. Bueno, este libro, cuando vayan ojeando este libro, van a encontrar una historia de una madre que hace todo por el bien de sus hijos. Yo quise representar esta historia porque las madres bolivianas y en todo el mundo harían lo que fuera por el bien de sus hijos y también para que los jóvenes aprendamos a valorar a nuestras madres, que son el pilar fundamental de, yo creo, toda nuestra vida. Muy bien, gracias a ambos. Eduardo Samis, de 20 años, tarigeño. Eduardo Samis, de 14 años, imagínense, cruceño. Gracias por acompañarnos esta noche. Felicidades por la reciente presentación de estos libros. Que sea con mucho éxito y que ayude a muchas personas que lleven sus mensajes que ustedes quieren transmitir a través de la escritura y de todas esas obras. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias también por la oportunidad. De esta forma llegamos al final de hora 23. Gracias por acompañarnos en esta mitad de semana. Como siempre, la invitación está hecha para que nos acompañe nuevamente en las próximas horas. Familias bolivianas, que tengan excelente descanso. Hemos conversado con el coronel Johnny Aguilera para hablar acerca de ese caso del empresario que fue secuestrado durante más de un mes. Hay todavía una serie de investigaciones que hay que realizar en torno a lo que habría pasado. Una vendetta, un volteo, en fin, todo aquello todavía permanece en investigación. Y además ha hecho una recomendación absolutamente a todos. Porque si bien en Santa Cruz ya han instalado oficinas para la lucha contra el cibercrimen, él hace la recomendación de que tengan mucho cuidado con sus redes sociales y también con sus celulares para no ser víctimas de ningún tipo de engaño ni de estafa. Hemos conversado también acerca de esos 50 bolivianos que se va a añadir a la renta a dignidad por orden del presidente. Ya se ha mandado la norma a la Asamblea Legislativa para que la puedan promover y promulgar a la rapidez posible. Y a partir justamente del mes de julio, ya se estima, van a recibir este beneficio en un monto de 4.550 bolivianos. Y también hemos conversado, hemos conversado con el viceministro de Descolonización acerca del año nuevo Aymara, Amazónico y del Chaco, que se va a realizar este 21 de julio. Estamos hablando de más de 200 centros, puntos donde se van a realizar las ofrendas y también donde se va a concentrar la gente para recibir los primeros rayos del sol el próximo 21 de junio. Para agradecer además a la Pachamama, para dar paso a un nuevo año agrícola en el que esperamos buenos frutos para todos los bolivianos. Este año algo importantísimo se va a presentar y se va a ofertar para todos los visitantes, turistas nacionales e internacionales, la variedad gastronómica, productos orgánicos que tenemos en nuestra región. Va a ser realmente espectacular y algo que vale la pena de ver y de presenciar y además de estar ahí en el lugar para poder recibir esa energía, energía del sol. Ha sido como siempre gusto estar con todos ustedes en próximas horas, otro capítulo, otros temas y como siempre, gracias por estar con nosotros, por brindarnos su confianza. Buen descanso. Buen descanso. Buen descanso.